Bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo. Luego de que finalizara el partido en el que el Bayern Múnich empatara a ceros con el Liverpool en la Champions League, el jugador de la selección Colombia James Rodríguez de unas polémicas declaraciones en el larguero de España. Dos años, casi. ¡Jobar, dos años! Se te echa de menos por aquí. ¿Tú echas de menos o no? Sí, un poquito, sí, de verdad. Un poquito, un poquito solo. Oye James, ¿cuándo vuelves al Madrid? No sé, yo todavía tengo ahora contrato con el Bayern Múnich y bueno, en junio ahí vamos a ver. Claro, a ver qué decides y a ver qué decide el Madrid, pero te están oyendo los madridistas, ¿a ti te gustaría volver? Bueno, yo creo que allí tengo todo, ¿no? Tengo allí casa, tengo gente que me quiere, entonces no sé, a ver, ¿no? ¿Qué pasa? A ver qué pasa, pero ¿a ti qué te gustaría? Bueno, yo por ahora tengo contrato con el Bayern Múnich. En el futuro yo creo que nadie sabe nada y bueno, yo creo que yo solo quiero acabar esta temporada buena y ahí veremos. Dos años después de su salida del Real Madrid crecen los rumores de que el colombiano pueda volver a la Casa Blanca. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.